El turismo a pleno, cerca de medio millón de personas recorrieron el país durante el fin de semana largo. Aprovechando el fin de semana largo para conocer, bueno, algunos conocemos, otros no, así que para pasear por la Argentina que es tan lindo. En las cataratas del Iguazú recibieron al turista un millón y celebran un nuevo récord. Llegó durante el fin de semana largo. Muy bienvenidos todos a una nueva edición de Visión 7 Resumen. Mi nombre es Pablo Camaiti, voy a ser su presentador de noticias durante esta noche. Y para nosotros, esta es la crónica del día. Una ola de frío polar sorprendió a Buenos Aires y a la Patagonia en la mañana del feriado por el Bicentenario de la Batalla de Tucumán. El señor invierno, este primo de la primavera, no quiere irse. Las temperaturas van a venir en marcado descenso. Cerca del mediodía, habitantes de la ciudad de Quequén cortaron la ruta 2 en el kilómetro 300, reclamando su independencia al municipio de Necochea. La protesta mantuvo interrumpido un carril de la autopista, lo que provocó algunas demoras para los que se disponían a regresar de la costa por el fin de semana largo. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa informó que más de medio millón de personas se movilizaron por el país. Otra iniciativa del gobierno porteño levantó polvareda. Macri desplaza a los cartoneros y llama a concurso para el negocio del reciclado. Durante la tarde, una noticia que empañó el regreso a casa. Fue en el kilómetro 66 de la Autovía 2, a la altura de Echeverry, mano a la costa. Murieron dos personas a bordo de una moto tras chocar con un auto. Desde Washington, la titular del FMI lanzó una advertencia para los números del INDEC. Argentina podría llegar a recibir una tarjeta roja, dijo Lagarde, a pocas horas de comenzar en Nueva York la Asamblea General de la ONU número 67, en la que participará la presidenta Cristina Fernández. Este lunes, la jefa de Estado se reunió con el empresario húngaro George Soros y luego visitó una muestra sobre Evita en el consulado de esta ciudad. Con Newell's en la cima, finalizó la octava fecha del torneo inicial. Será una semana complicada para San Lorenzo, Independiente y River, que no logran sumar en lo que va del campeonato. En la ciudad, más de 20 colegios continúan tomados. Los estudiantes resolverán este martes y mantienen la medida contra el plan de estudios del gobierno porteño. Como veíamos en la crónica, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en este momento en Estados Unidos, en Nueva York. Ahora, no más, de dar su discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas. Hay un equipo especial de Visión 7 que está allí para contarnos todo sobre la agenda de la presidenta. Vamos a ver. En diálogo con la prensa, Cristina Fernández hizo un balance positivo del encuentro con el empresario George Soros, quien auguró un futuro muy promisorio a la Argentina por su capacidad agroalimentaria. Él augura un futuro muy promisorio a la Argentina precisamente por su capacidad agroalimentaria, tal cual lo hemos tenido siempre. No, estuvimos hablando más, no te olvides que él es una persona muy vinculada con todo el mundo y me interesaba más su percepción y su opinión acerca de lo que está pasando en el mundo. Por su parte, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello, se refirió a la visita de la presidenta. Bueno, es el primer día de la visita oficial de la presidenta. Siempre es una visita importante. Siempre hay expectativa en Naciones Unidas respecto del discurso de esta presidenta, que tiene la rara particularidad de decir muchas cosas muy sustanciosas sin leer un solo papel. Esto ya es un comentario general. Yo lo he visto como embajador de la Argentina en las Naciones Unidas durante los últimos cinco años. Es un discurso esperado y suele ser un discurso que dice cosas de manera tal que me parece que mañana martes vamos a tener esta posibilidad. La idea es hacer un repaso, no solamente de los temas que la Argentina tiene pendientes en la arena política internacional, sino también de la evolución de la política internacional. El día previo a la cumbre de mandatarios en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo reuniones con empresarios y a su vez visitó la muestra Evita Pasión de Acción que se realiza en el consulado argentino ubicado en la ciudad de Nueva York. Con las imágenes de Miguel García y Gustavo Penela informó Alejandra Corrales. Los cartoneros presentaron su queja y su sorpresa ante la intención del gobierno de Mauricio Macri de licitar el servicio de reciclado de cartones. Como un intento de privatización del sistema y en contra de toda la legislación vigente, denunció la Federación de Cartoneros y Recicladores el llamado a concurso por el negocio de la basura en la ciudad de Buenos Aires. Salió el domingo una solicitada en el diario Clarín. Nosotros después pudimos comprobar que en el boletín oficial está colgado un pliego de licitación que consideramos totalmente ilegal, mediante el que se pretende dar en concesión por 15 años a empresas privadas el beneficio económico de los residuos sólidos urbanos secos, que es un recurso económico estratégico que hoy en la ciudad de Buenos Aires está en manos del Estado y distribuido entre 5.000 familias de trabajadores cartoneros que dignamente se ganan el pan recuperando más de 700 toneladas de residuos sólidos urbanos diarios. Según señalan los cartoneros, de privatizarse el tratamiento y recuperación de 3.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos dejaría sin sus beneficios a las 12 cooperativas de recuperadores que trabajan en la ciudad. Lo que nos informan es que esto vendría a ser un sistema subsidiario del sistema de recolección puerta a puerta en el que operan los cartoneros. A nosotros nos parece por las características del pliego que muy por lo contrario es un sistema que viene a expropiar a los pobres de su fuente de ingreso y lo que nosotros estamos planteando es que si se requiere un sistema para procesar los materiales que los compañeros nuestros no puedan recuperar por cuestiones técnicas, por cuestiones de horario, o por lo que sea, que sea un sistema puramente estatal donde el aprovechamiento económico se aplique a una cuenta del Estado que se utilice para dignificar aún más la tarea de nuestros compañeros que si bien están en un proceso de formalización parcial donde hoy tienen obra social, guarderías infantiles y algunos beneficios mínimos todavía no alcanzan los estándares de dignidad que tiene que tener un trabajador en la Argentina. Carlos Carrascoza, condenado a prisión perpetua por el crimen de su esposa María Marta García Belsunce pidió su absolución ante la Corte Suprema de Justicia. Se trata de la última instancia de apelación que le queda ante la justicia argentina para revertir su condena mientras familiares y algunos amigos juntan firmas por su presunta inocencia a través de las redes sociales. La presentación se realizó luego de que el 10 de este mes la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazara por cuestiones formales revisar la cuestión de fondo y confirmar la prisión perpetua impuesta en 2009 para el viudo por casación bonaerense. Ya son 21 colegios los que están tomados en la Ciudad de Buenos Aires en rechazo a las prontas reformas curriculares. Mientras los estudiantes esperan tener esta semana una reunión clave con el ministro de Educación porteño Esteban Burlich los colegios de Capital Federal permanecen tomados. A esta larga lista de establecimientos se le ha sumado también este fin de semana largo la Escuela Industrial Otto Krauss del barrio porteño de Montserrat. Nosotros en el momento que hicimos la toma se nos ofreció una reunión con las autoridades del ministro de Educación del Ministerio de Educación pero sin el ministro. Estuvimos pensando y discutiendo con los demás colegios cómo vamos a responder en base a esto y resolvimos todavía seguir esperando respuesta por parte del Ministerio y esperar también a las medidas que van a adherir a la medida de muchos colegios el día martes en donde aproximadamente 10 colegios o más empezarán con las tomas y bueno, en base a estas medidas que tomarán esperaremos que ya tenga respuesta por parte del Ministerio de Educación y del Ministro de Educación, Esteban Burrich. Más de 20 centros de estudiantes de escuelas tomadas definirán en las próximas horas los pasos a seguir y fijarán su postura en relación al cambio curricular que se pretende impulsar para todas las escuelas técnicas y medias desde la cartera educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los delegados de los trabajadores de Subte y Premetro Roberto Pianelli criticó al gobierno de Mauricio Macchi por proponer la quita del subsidio dijo que no debe haber ciudad en el mundo que no subsidie al transporte público y consideró que la situación en los subtes es muy frágil. Pianelli evaluó que antes de fin de año la empresa Metrovías empujará inevitablemente a los trabajadores a un conflicto quizás peor al de hace un mes y medio. Ahora vamos a un tema que vuelve a convocar a la solidaridad de los argentinos porque Solana tiene seis años y necesita urgente un trasplante de médula ósea. Vamos a conocer su historia. Solana tiene una enfermedad rara poco frecuente la neutropenia crónica severa y la estamos por hacer tratar en Estados Unidos porque hace cuatro años que damos vueltas en todos los hospitales y no tenemos respuestas concretas. En Estados Unidos al ser una enfermedad tan rara han decidido tratarla porque dicen que la vanguardia y la tecnología en medicina en cuanto a este tipo de enfermedades no hay aquí en el país. ¿Para ir qué es lo que necesita? Juntar dinero, 100 mil dólares iniciales para poder empezar con todos los estudios nuevos allá. Después de los estudios se va a saber qué tratamiento seguir o bien si va al trasplante de médula. Y estamos hablando que ya tiene fecha. El 4 de diciembre tenemos el turno en la Universidad Miller de Miami de Medicina. Para ese día nos han llamado. Estamos contando con la solidaridad de los argentinos para que Solana pueda viajar. Sí, por eso hemos abierto una cuenta solidaria en el Banco Santiago. Se pueden hacer transferencias de cualquier banco. Es a nombre de Carla Costa, que soy yo, la mamá. Y estamos juntando tapitas de gaseosa que las vendemos aquí en Buenos Aires para reunir el dinero. Las rutas de acceso a la capital se vieron colmadas de vehículos por lo que la vuelta desde los centros turísticos fue realmente complicada. En la ruta 2 murió además una pareja al chocar la moto en la que viajaban con un auto a la altura de la localidad de Echeverry. Y los vecinos de Quequén realizaron un corte para informar sobre el reclamo de la autonomía que ellos insisten en tener del distrito de Necochea. Se complicaba el tránsito justamente porque, bueno, más de medio millón de personas disfrutaron de los principales centros turísticos durante el fin de semana largo. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, los turistas realizaron consumos por más de 435 millones de pesos. La ocupación en algunos lugares llegó al 80%, especialmente en Entre Ríos, Mar del Plata y Córdoba. De Concepción del Uruguay. ¿Qué días se fueron? El viernes. El viernes. Y volvimos hoy. ¿Se alcanza para llegar hasta fin de año? Pero sí, cómo no. Mirá las ojeras. ¿Cómo estaba todo en Concepción del Uruguay? Lindo, lindo. Mucho turismo, sí. ¿Mucho turismo? Sí, la verdad. ¿Caro, barato o accesible? No, como siempre, accesible dentro de todo. El Mar del Plata. Bien, ¿cuántos días? Siete. ¿Siete días? Bien, bien, pegaste el fin de semana largo. Sí. ¿Buen clima? Sí. No, medio frío. Frajito. Bueno, y ahora tirar a fin de año. Sí, a trabajar mañana. ¿Cómo estamos? En Uruguay se espera que este martes la Cámara de Diputados apruebe la despenalización del aborto. La iniciativa fue vetada en 2008 por el entonces presidente Tabaré Vázquez, también del Frente Amplio del Partido del Actual Mandatario, José Pepe Mujica. Este nuevo proyecto tuvo su aprobación en el Senado en diciembre pasado y la mayoría que tiene el oficialismo en la Cámara Baja hace esperar que finalmente sea aprobada, aunque igualmente generará un extenso debate. La iniciativa establece la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación y 14 en el caso de que la mujer haya sufrido una violación. Nos vamos ahora a España, que alrededor de 2.000 personas fueron evacuadas a causa de los incendios en Valencia. Son más de 5.000 las hectáreas afectadas en varias ciudades. Una jornada de fuertes vientos dificultó la tarea de bomberos y rescatistas, los que suman más de 600 efectivos. Los focos fueron controlados, aunque aún hay algunos puntos en actividad. Es el momento de los deportes en Visión 7 Resumen y para eso está aquí a mi lado Gabriela Previtera. Bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches en este día feriado con muchas novedades del deporte. Sí. ¿Vos? Qué suerte. Más o menos. ¿Huviste? Sí, un poco sí, un poco no. Viste, cuando uno se deja llevar, que punca y pan. Hablemos de los deportes. Sí, mejor. Mejor hablamos de los deportes porque hubo mucha actividad también. No ha descansado el fútbol aquí en la República Argentina. Octava fecha del torneo inicial que cerró hoy con una buena victoria de estudiantes 2 a 1 frente a Arsenal. Buena victoria de estudiantes sobre el último campeón del fútbol argentino que de a poquito comienza a perder terreno dentro del campeonato. No ha podido ganar Arsenal que arrancaba ganando con este tanto de Carlos Carbonero. Alguien que se fue con conflictos del conjunto pinche rata hoy en frente de su ex equipo abría la cuenta. Fíjense, de esta manera la corrida hacia el medio, el zurdazo abajo. Abajo, imposible para agarrar para Justo Villar, ganá 1 a 0 y después de acá es Lisandro López el que no puede despejar ese cabezazo al palo. Después del tiro libre, fíjense, el cabezazo de Román Martínez, palo. Lisandro López que quiere despejarla, la pelota le pega en la rodilla, se termina metiendo en contra del partido, estaba 1 a 1. Y ahí aparece otra vez Román Martínez, en este caso después de este remate de Gastón Fernández. Pifiaba el ex delantero de Racing y de River, entre otros, y aparecía Román Martínez. Una de las caras nuevas que tiene el pinche rata para esta temporada para marcar el 2 a 1 final. De esta manera, Estudiantes ha conseguido una buena victoria y queda a 5 puntos de la cima de la tabla de posiciones. Que en esta fecha, después de lo que fue derrota de Boca ante Lanús, lo tiene Newells otra vez en lo más alto y en su redad. 18 puntos para el conjunto dirigido por el Tata Martino. 17 para Vélez, 16 para Boca, 15 para Belgrano. Racing tiene 14, se encuentra por ahí también en la zona de River después de la victoria frente a River. 13 para Godoy Cruz y Estudiantes de la Plata, 12 Colón. Argentinos Juniors tiene 12 y Lanús 11 en la primera mitad de la tabla. Esto, por supuesto, lo que respecta al torneo inicial de la primera división. Ahí nomás está Racing de Quiero decirle, estamos... Está cerquita. Ahí cerquita. Perdió Boca, perdió Boca con Lanús. Y es una de las grandes noticias. Conozco gente que está festejando, ese triunfo le mandamos un cariño grande. Bueno, los que están festejando también son los hinchas del Instituto de Córdoba. Porque hoy, por la B Nacional, el torneo de la segunda división del fútbol argentino, la gloria ha vencido a Huracán y consiguió la primera victoria después de muchos partidos. Aquí está, un Huracán que tampoco levanta cabeza. Para nada. En el debut de Juan Manuel Liob, nuevo entrenador para el Globo de Parque Patricios, suma su tercera derrota en forma consecutiva. Sobre el final en tiempo de descuento, aparecía Pablo Urcio para darle el primer triunfo de la temporada después de dos empates y nueve sin ganar a Instituto de Córdoba, que recordemos que llegaba puntero indiscutible de la B Nacional el año pasado, que daba la sensación que iba a ser el primer equipo en conseguir el ascenso a la primera división. Y sin embargo, jugó la promoción frente a San Lorenzo y no podía ni siquiera ganar en este arranque de la B Nacional. El líder es Gimnasio de la Plata, que ha ganado en esta jornada, es el líder de la segunda división del fútbol argentino, Instituto venció 1 a 0 a Huracán. Muy bien. Esto tiene que ver con las primeras novedades del deporte. Hasta aquí lo que hay de deporte, hasta aquí, porque después va a haber mucho más, después de este primer corte de división 7 resumen que viene ahora, nos vamos a ir con unas imágenes de Liza Minnelli. Sí, de Liza Minnelli, porque hay gente aquí que le gusta Liza Minnelli, que quiere ver Liza Minnelli, y nosotros le vamos a dar el gusto. Para los que no, les voy adelantando que hoy nos vamos con el matón policía motorizado. Pero ahora, escuchamos un poco... Con él mató policía motorizado, pero ahora no. Ahora vamos a escuchar a Liza Minnelli, nos vamos a un corte. En un rato, muchas más noticias. Visión 7 resumen. Liza Minnelli, Liza Minnelli, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!